Esta ambulancia es de ustedes, es de los triniteños, es de cada uno, de todos los compañeros que están aquí en este municipio y que atendemos en el centro de salud, pero estamos claros que este es de cada uno, de cada uno de los hermanos triniteños. Recibimos esta ambulancia para brindar ese servicio a la familia y sabemos que la ambulancia es un complemento a esa gran labor que desarrollan los trabajadores de la salud porque el factor fundamental es el trabajador de la salud. La importancia es por lo que las comunidades de la Trinidad son bien lejanas, incómodas en los lugares y una gran necesidad del traslado inmediato de un paciente de estos lugares al hospital. Y teniendo este medio, tenemos la respuesta para evitar muertes maternas y evitar otro tipo de accidentes por condiciones del clima o otras condiciones que se puedan dar.